Y muchísimas gracias por ese llamado que tuve y al cual ustedes han tenido el lindo darse el tiempo de compartir esta última unión, este trabajo y aprovechamos este momento de la vida, la época navideña, para poder también pues integrarnos, hacer un poquito porque si vamos a hablar del trabajo, el trabajo a un ladito para poder también compartir en este día esta integración a la cual le agradezco muchísimo pues a cada uno de ustedes vuestra presencia. Sé que han hecho un sacrificio, Olmedo, Santana, 24 de mayo, de madrugar para poder estar acá al tiempo. Un poquito el tiempo no nos acompañó por las lluvias que parece que fueron general. Entonces, pero bueno, el agua del cielo es una bendición de Dios como lo acaba de decir don Miguel. Y también darles esa cordial bienvenida y que este momento, este día, sea grato y quede grabado en la rutina de cada uno de ustedes, queridos y queridas promotoras y promotores. Y un agradecimiento imperecedero al señor alcalde que tuvimos en este momento pues la presencia y a mi querida Juanita. Muchísimas gracias Juanita, excelente anfitriona. No lo pensé dos veces y cuando le propuse hacer la reunión acá y pedirle ese apoyo, ella es incondicional. Una mujer excelente, una mujer al lado del señor alcalde ha tenido todos esos logros que nos acaba de manifestar. Yo pido un fuerte aplauso para Juanita y agradecimiento por este apoyo que no es solamente el día de hoy. Cada que le digo yo me siento muy bien servida, muy bien atendida por Juanita. Personalmente le tengo pues un cariño inmenso y siempre le llevo mi pensamiento y mi corazón. Las mejores bendiciones para Juanita y para todos ustedes, mis queridos promotores y promotoras del programa, como dijo don Miguel, que tiene mucha responsabilidad como yo siempre se los digo. El que está en el programa es con todo el amor que le caracteriza a los seres humanos a esa edad a la que también nosotros vamos a llegar. Y por qué no también traerles un saludo muy cordial de nuestra querida Margarita Ventimilla, que ustedes se conocen, nuestra coordinadora zonal y que por circunstancias de esta época donde nos piden muchas gestiones institucionales, pues no han podido estar presentes, al igual que Don Tita y nuestro señor director don Juan Carlos Andrade. Un saludo muy, pero muy afectuoso y cordial de parte de ellos. Compañeras y compañeros, bienvenidos y que este día pues sea grato de compartir y también habrá un espacio para hablar sobre el trabajo que tenemos que fortalecer para seguir adelante en el próximo año. Muchísimas gracias y bienvenidos.